Y de la siguiente manera vamos a complacer a nuestro hermanazo Chera que pidió su tema, ¿verdad que sí? ¡Vamos allá! Música Por eso le llamo que la mayo prendí por eso le llamo que la mayo prendí hay que la mayo prendí, hay que la mayo prendí hay que la mayo prendí Ay, hijo de toda la chera A mi me lo lío es que más se vuelve aquí A mi me lo lío es que más se vuelve aquí Porque de la maña que yo quisiera un chico Porque de la maña que yo quisiera un chico Ay, que yo quisiera un chico Ay, que porque de la maña Ay, que yo quisiera un chico Ay, que porque de la maña Vamos ¡Toma! Escucha esto, tiburón ¡Subía! 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 Cállate en la tierra que ya está descarado Cállate en la tierra que ya está descarado Si John Lewis se mueve que se acabó y se va Si John Lewis se mueve que se acabó y se va Si John Lewis se mueve que se acabó y se va Si John Lewis se mueve que se acabó y se va Si John Lewis se mueve Soy fe y testimonio Pero en el sabor La bola justa Willy La bola gente Quedó al final Escucha, escucha Ya me trae a Willy Oye Benny Pero en el final La corrió la emoción Dale swing Más swing Coño Aplica la gente Ya que voy a activar hoy que si John Lewis se muere Ya que voy a activar hoy que si John Lewis se muere ¡Ya! ¡Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Porte, guayibó, su vida! ¡Están jugando, ¿no?! ¡Ah, con la cultura de lobo! Te lo he dicho que no es jugando